Bien, muchacho. Vamos a hacerlo. Caja de suministros identificada, marcando su ubicación. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Aceso, hay un equipo enemigo cazándote. Marco punto de reunión. Caza acercándose. No, 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 no. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. Avancemos al punto señalado. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. UAB, muah. UAB, láp. UAB, muah. UAB, muah. UAB, muah. UAB, muah. UAB, muah. UAB, muah. ¡Suscríbete! Solo quedan 10. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, papis! ¡Tres de killsota! ¡Claro que sí! ¡Money gané otra vez! ¡Uh! ¡Puro ascapín, papis! ¡13 kills! ¡Una bestia! ¡Una bestia! ¡Con la pura killo, papis! ¡Ya nada más! ¡No me gustan! ¡Clap! ¡Clap! ¡Gig! 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 ¡Gig!